¡Hola! Soy Sergi Gómez, fotógrafo y retocador digital. He publicado mis fotografías en diversos medios digitales como Cultura Conectada o DNG Foto Magazine. Soy especialista en imagen científica y en concreto en fotografía macro, donde se toman imágenes de elementos diminutos. La fotografía macro es una oportunidad para descubrir universos invisibles. Sacar imágenes del micromundo exige explorar al máximo distintas técnicas fotográficas, como el stacking o apilado de foco. Este proceso suma varias tomas para conseguir una única fotografía completamente enfocada. También se requiere mucha imaginación para crear herramientas, soportes y fondos para montar escenarios en miniatura. El proceso creativo de mis fotografías termina siempre en Photoshop. Allí es donde retoco, creo e incluso transformo la imagen para darle el acabado perfecto. En este curso de Domestika aprenderás todo lo que necesitas para introducirte en el ámbito de la fotografía macro, desde los aspectos más técnicos y teóricos hasta las partes más prácticas y creativas. Como proyecto, realizaremos una sesión de fotografía macro donde aprenderás a crear e iluminar una escena. Además, emplearás la técnica del apilado de foco que nos permite ganar profundidad de campo sin perder calidad. Te enseñaré a sacar el máximo provecho de tus imágenes mediante técnicas creativas en postproducción, cómo limpiar la imagen o cómo obtener un enfoque perfecto. Para ello, te enseñaré qué consiste técnicamente la fotografía macro, los objetivos y los accesorios que necesitarás para esta técnica y después cómo calcular el aumento, que es un concepto clave en la fotografía macro. Luego te enseñaré cómo crear e iluminar el escenario para después hacer nuestro primer disparo en fotografía macro. Lo haremos de la manera tradicional y también lo haremos con la técnica del estac, tanto en forma manual como con el carril de enfoque. Para finalizar, haremos el proceso RAW para dejar las imágenes listas para el proceso de stacking. Haremos el proceso en sí y después pasaremos al retoque, donde haremos las cosas más creativas. Finalmente, cogeremos la imagen y la dejaremos lista y enfocada para mostrar tanto en medios digitales como en papel. Al finalizar este curso, sabrás tomar fotografías del micromundo y conocerás todos los pasos importantes de producción y postproducción para llevar a cabo tu proyecto. Para realizar este curso, necesitarás tener nociones básicas de fotografía y de retoque en Photoshop. Es importante que cuentes con una cámara con objetivos intercambiables y un sistema macro, el que tú lejas. También es deseable que dispongas de un carril de enfoque macro. Además, necesitarás un ordenador con Photoshop y un programa para realizar el stacking instalado. Este curso va dirigido a cualquier persona con nociones básicas en fotografía que quiera iniciarse en perfeccionar sus conocimientos en fotografía macro. Agarra tu cámara y descubre el universo desconocido detrás de las pequeñas cosas.